Enrique Beltrán Julián te traslada en su primera novela a nuestro remoto pasado, a la antigua Hispania dominada y controlada por la grandiosa Roma. De la mano de un joven estudiante de jurisprudencia, te introducirá en la vida cotidiana de la colonia hispana de César Augusta. Hasta que las aguas del río y una extraña joya con forma de sol le cambian por completo su vida y le conducen por una maravillosa aventura que le descubrirá el verdadero resplandor. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.